No recuerda cuando nos enamoramos En la cama tu y yo nos desnudamos Nuestro cuerpo los dos nos entregamos Y ahora me dices que ya me has olvidado Fui yo el que te hizo mujer Fui yo el que te hizo en lo que ser Fui yo y te he enseñado a querer Que cada noche te hizo estremecer Tu cobertico, tu galástico El que toda noche este es el amor en elástico Tu fantástico y no me lo niegues girl Porque tu sabes que fui yo de la primera vez Oye no te engañes que yo hice que tu me extrañes O no recuerdas baby de aquella tarde Fui inolvidable nuestra relación Nunca olvides que fui yo tu primer amor Fui yo el que te hizo mujer Fui yo el que te hizo enloquecer Fui yo el que te hizo mujer Que cada noche te hizo estremecer Hace tocar la estrella, vivo recuerdo quieta Tatoaje con mis besos que recorren por mis penas No mientas que mi perfume quedara en tu piel Intentas que otros hombres te hagan enloquecer Noche completa enloquecer Fui yo el que te hizo enloquecer Fui yo el que te hizo enloquecer Fui yo el que te hizo enloquecer Yo soy el que te hizo enloquecer Fui yo el que te hizo enloquecer Fui yo el que te hizo enloquecer Fui yo el que te hizo enloquecer Gracias. 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 Gracias.